Hola, hola, hola. Vamos a empezar un nuevo tema. El tema de los compuestos difuncionales, en el que vamos a ver cómo obtener moléculas orgánicas con dos funciones, como por ejemplo pueden ser los aldoles, los alfabetinsaturados, los cetoésteres, y además vamos a estudiar dos reacciones que parten de ellos, que utilizan compuestos difuncionales, como por ejemplo la cetilacética, que utiliza la cetilacetato de etilo, para obtener cetonas, y la malónica, que usa un diéster, el propanodioato de dietilo, y que nos va a permitir obtener ácidos carboxílicos. Y después, bueno, tenemos variantes de cetilacética y malónica, que son las reacciones de Michael y Novenagel, que la característica que tienen es que, en el caso de Michael, utiliza un alfabetinsaturado como el electrófilo, y Novenagel, pues, utiliza aldeidos o cetonas para formar ácidos carboxílicos alfabetinsaturados. Y después vamos a ver algunas reacciones un poco peculiares, que también generan compuestos difuncionales, como son la ciloínica y la benzoínica, que en concreto forman alfa-hidrosicetonas, y la síntesis de 1,3-ditianos, que también puede formar fácilmente alfa-hidrosicetonas o, bueno, otro tipo de cetonas. Y para terminar, dedicaremos algo de tiempo a ver, a poner unos ejemplos sobre la variante de la cetilacética, que permite obtener cetonas que no solo sean metílicas, sino con otras cadenas. Entonces, en el primer vídeo del tema, pues, vamos a hacer un pequeño repaso de la condensación a la condensación aldólica. La aldólica, pues, es la reacción en la que condensan carbonilos, condensan dos moléculas de, por ejemplo, dos moléculas de etanal, dos moléculas de etanal, pues, en un medio básico, en condiciones adecuadas, con sosa-cuosa, podemos lograr que condensen para formar, pues, un aldol. Un aldol es un compuesto con dos funciones, carbonilo y alcohol, que van a estar situadas en posición 1,3. Y este aldol podemos deshidratarlo si lo calentamos, pierde agua, pierde el OH junto con el hidrógeno de la posición 2, y forma, pues, un alqueno, un doble enlace en la posición vecina, en la posición entre los carbonos alfa y beta del aldeído. Este se llama carbono alfa y este es el beta. Y, por tanto, se conoce como un alfa-beta insaturado. Molécula que tiene un alqueno y un carbonilo como funciones orgánicas. Por ejemplo, la condensación de Gleisen es la reacción, ya la vimos en el tema de los ésteres, es una reacción de ésteres, por ejemplo, el etanoato de tilo, dos moléculas de etanoato de tilo que condensan en un medio básico con etóxido de etanol. Hay que utilizar una etapa final de agua ácida para protonar un enolato de cetoéster que nos queda en el medio, pero, bueno, solo voy a obviar ese detalle. Y esto nos permite obtener una molécula de la familia de los cetoésteres, es decir, un compuesto que tiene un éster en posición 1 y una cetona en posición 3. Un 3-cetoéster o beta-cetoéster es lo que nos prepara la cetilacética. Perdón, la Gleisen. Pero la Gleisen también tiene sus variantes. Por ejemplo, se puede hacer la reacción de Gleisen entre un éster, como el etanoato de tilo, pero podemos utilizar una cetona como segundo reactivo, por ejemplo, la propanona. Y esto, en un medio básico, nos conduce a un compuesto que no es un cetoéster, sino un 1,3-dicarbonilo. Nos va a formar una molécula de la familia de los 1,3-dicarbonilos. Carbonilo en posición 1 y carbonilo en posición 3, 1,3-dicarbonilo. Esta es una Gleisen, pero es una variante de Gleisen y se suele llamar una Gleisen mixta. La Gleisen mixta. Todo esto lo vamos a ver en un primer vídeo, un repaso a la aldólica y a la Gleisen y las diferentes variantes de Gleisen que tenemos, como la Gleisen normal, entre ésteres, la Dieckmann, que es la Gleisen intramolecular, y después vamos a echar un vistazo también a estas Gleisen mixtas entre éster y cetona, que son muy interesantes para preparar los 1,3-dicarbonilos. Después reacciones de un interés enorme en orgánica, como son la acetilacética y la malónica. La acetilacética parte del acetilacetato de etilo, aunque en el último punto vamos a ver la opción de utilizar, de hacer la acetilacética con otros derivados que no sea el acetilacetato de etilo. Y, bueno, permite cambiar estos hidrógenos por electrófilos. Los vamos arrancando con una base, de óxido en etanol, y podemos reemplazarlos por cadenas carbonadas, las cadenas que nos gusten. Y al final se produce una etapa de descarbosilación, en la que este grupo se va en forma de CO2, se libera CO2 en la última etapa, y el resultado es una acetona con dos cadenas que podemos elegir, bueno, dos o una, las que nos apetezca poner, pueden ser iguales, diferentes, a nuestro gusto. Cambiamos estos hidrógenos por las cadenas que nos apetezca. Y la otra reacción que se llama malónica, parte del malonato de dietilo, o propanodioato de dietilo, y lo mismo, tiene aquí dos hidrógenos ácidos, con un pecaso A13, con etóxido de etanol los vamos arrancando, vamos añadiendo ahí cadenas, y después de una hidrólisis y descarbosilación, exactamente igual que en la acetilacética, pues conseguimos obtener un ácido carboxílico con dos cadenas que elegimos nosotros, y que reemplazan estos hidrógenos. Este grupo, igual que en la acetilacética, se va en forma de dióxido de carbono. Esto lo vamos a ver en el segundo y tercer vídeo, pues vamos a trabajar la acetilacética con ejemplos y la malónica. ¿Y qué es esto de Maikel y Novenagel? Bueno, pues son malónicas y acetilacéticas, en las que, simplemente malónicas y acetilacéticas, en las que vamos a utilizar electrófilos particulares. Por ejemplo, si partimos del acetilacetato de etilo, hacemos una acetilacética, y reemplazamos uno de los hidrógenos por, bueno, lo arrancamos, y atacamos a un alfabete insaturado, a una molécula de la familia de los alfabetes insaturados, pues vamos a ver que se va a obtener un 1,5-dicarbonilo. Vamos a conseguir obtener 1,2,3,4,5, una molécula de la familia de los 1,5-dicarbonilos, y por tanto a esto se le llama una reacción de Maikel. Es dentro de una acetilacética, pues tenemos una Maikel. También podemos partir del malonato de dietilo y hacer lo mismo. Añadir un alfabete insaturado como el ectrófilo, y también vamos a obtener un 1,5-dicarbonilo, aunque en ese caso en vez de una acetona será un ácido. Y una Benagel hace exactamente lo mismo, pero cambiamos de ectrófilo. En vez de un alfabete insaturado, estos hidrógenos los arrancamos, y los reemplazamos por un carbonilo, un aldeído cetona, por ejemplo benzaldehido. Y el resultado, después de descarboxilar, es que se consigue, bueno, aunque no Benagel lo hacemos, bueno, puede ser también con esta, no hay problema, conseguiríamos, pues bueno, un alfabete insaturado, un acetona alfabete insaturada, y donde quizá lo más habitual es utilizar el reactivo de la malónica, y al añadir un aldeído como el ectrófilo, o reemplazar uno de los hidrógenos por aldeído y deshidratar, hidrolizar, descarboxilar, ¿no?, y también se produce una deshidratación, pues se genera un ácido carboxílico alfabete insaturado. Esto es quizá el ejemplo más típico de Novenagel, la formación de un ácido que entre las posiciones alfa y beta tiene un enlace doble. Se puede generar a partir de una malónica, utilizando como electrófilos, pues aldeídos o cetonas. Y, bueno, después terminaremos con la aciloínica. La aciloínica es una reacción de condensación de ésteres. Dos moléculas de, por ejemplo, de etanuato de tilo. En la primera etapa las ponemos con sodio entolueno, sodio y un disolvente aprótico. Después añadimos agua un poco ácida y el resultado es una condensación que nos genera un alfa-hidroxicetona. Obtenemos alfa-hidroxicetona. También la benzoínica nos hace lo mismo. La benzoínica parte de un aldeído, por ejemplo, del benzaldehído. Podemos partir de un aldeído, benzaldehído, y se usa cianuro de sodio, NACN, en agua. Y el resultado es la condensación del benzaldehído para formar, pues, un alfa-hidroxicetona también. Obtenemos esta alfa-hidroxicetona. En la posición alfa con respecto a la cetona tenemos un OH. Y la síntesis de los 1,3-ditianos, que es una reacción en la que, bueno, partimos de un aldeído. Eso es obligado, tiene que ser un aldeído. Y este hidrógeno lo vamos a reemplazar por electrofilos. Y para ello hay que formar, utilizando, pues, utilizando un compuesto de azufre, un litiol, por ejemplo, pues prepararíamos un tío acetal y este hidrógeno se vuelve ácido, con un pecasuán torno a 31 y con una base fuerte como puede ser el butillitio, lo podemos arrancar, lo que forma aquí un enolato, perdón, un enolato, un carbanión, forma un carbanión, estabilizado hacia los azufres, que a continuación puede atacar como nucleófilo a diferentes electrófilos. Y estos enlaces carbono-azufres los podemos romper con sales de mercurio, lo que nos vuelve a dejar ahí la cetona libre, el carbonilo, nos deja el carbonilo libre de nuevo. Y eso, pues, permite, eso, reemplazar este hidrógeno por diferentes electrófilos, obteniendo, a partir de un aldeído, pues, cetonas cuyas cadenas elegimos nosotros, no durante la síntesis. Pues esto es lo que vamos a ver en los vídeos que vamos a hacer a continuación. Gracias. Gracias.